Libre Libre Te hizo ya libre Libre pa' que tú le alabes Libre pa' que tú le cantes Y por eso yo te digo Ay, que tú ya eres libre Y por eso te digo Libre Él te hizo ya libre 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 Si el hijo es libertad La mente será libre Conocer y la verdad La verdad será libre Si el hijo es libertad Es ciertamente ser libre Conocer y la verdad La verdad será libre Eso es así